Susana Alexander y sus vecinos de la colonia Las Águilas en la delegación Álvaro Obregón se reunieron en el parque Águilas Japón para protestar en contra de que en ese lugar se instale un centro de transferencia de basura y se talen alrededor de 150 árboles. ¿Qué es lo que se planea hacer en este parque? Un basurero, una cosa de cambio de basurero, bueno un basurero para acabar rápido. No puede ser, es que no puede ser, esta es una zona residencial y no le estoy diciendo que somos de gente millonaria, no, no, de gente y aparte en la parte de abajo de allá está un kinder por ejemplo, fíjese, está un kinder y todas las casas pegadas al parque y todo, digo, qué fácil se les hizo ahí en la, yo creo que ni han de haber venido a ver que esto no puede ser usted y no puede usted quitar este pulmón, tampoco pulmones de oxígeno que hay en esta ciudad, con todos los problemas que tenemos precisamente del aire, de la contaminación y todavía se les ocurre que no, hay que tirar 200 árboles y meter los camiones de basura y usted sabe, aquí nada más es la avenida llena de puros cambios, pues sí, entonces no va a haber posibilidad ni siquiera de transitar, todo pensado mal, mal pensado, mal solucionado, a ver, se les hizo fácil, qué bueno, verdad que todos los vecinos dijeron, pues no, no se les va a hacer fácil y no se les va a hacer fácil, de ninguna manera lo vamos a permitir. Si van a entrar en esta zona, deberían de estudiar esta zona, a ver qué es lo que hay alrededor, cómo se le va a ocurrir que le digo, pues va a poner usted un basurero al lado del kinder, a ver las ratas y todo lo demás que va a haber, digo, no, no, entonces ahora que se sienten y que busquen, sí, tienen que buscar una solución. La actriz y los vecinos de Las Águilas se manifestarán en la avenida Rómulo O'Farri esquina con el parque Águilas Japón en cuanto no se cancele la realización del centro de transferencia de basura. Somos gente civilizada, no estamos gritando, ni grilleros, muchísimo menos, no estamos haciendo política, estamos nada más tratando de salvar nuestro bosque, para beneficio de nuestros nietos.